Y justamente, para no irnos tan lejos, quiero llevarlos de la mano a Venezuela porque las cosas entre Venezuela y la Unión Europea escalan de tensión. El chavismo, encabezado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reacciona al último paquete de sanciones que la Unión Europea impuso a su gobierno y también entrega notas de protesta a España, Alemania, Francia y los Países Bajos. El chavismo elevó la atención con Bruselas con un gesto que pretende demostrar el rechazo del gobierno de Nicolás Maduro a toda acción internacional contra su gobierno. Venezuela ordenó formalmente la expulsión de la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, y le dio un plazo de 72 horas para abandonar su territorio. No es la primera vez que ocurre. Ya a finales de junio, el sucesor de Hugo Chávez tomó la misma medida, después revertida, y lo hizo con el mismo propósito, responder a un nuevo paquete de sanciones. La Unión Europea pidió reconsiderar la decisión que profundiza el aislamiento del país. La expulsión fue comunicada a la representante de Bruselas por el canciller venezolano Jorge Arriaza, quien citó a la diplomática de nacionalidad portuguesa y le entregó una carta en la que las autoridades chavistas la declaran persona non grata. El ministro de Relaciones Exteriores también entregó una nota de protesta a los representantes de España, Francia, Alemania y Países Bajos. Se trata de una amenaza muy frecuente del régimen venezolano que recurre a estos mecanismos para reivindicar su soberanía. Estas escenificaciones acaban a menudo en una rectificación. Sin embargo, ya ha habido sus excepciones. La de Estados Unidos, por ejemplo, cuya embajada opera desde Bogotá a Colombia desde hace años. Además, las premisas actuales son distintas. El chavismo recuperó a principios de enero la mayoría de la Asamblea Nacional tras unas elecciones no reconocidas por sus detractores en la llamada comunidad internacional y ya con el control de todas las instituciones no está dispuesto a admitir nuevas advertencias desde el exterior. Las sanciones de la Unión Europea y la respuesta de Caracas, que en cualquier caso vuelve a tensar la cuerda, partió precisamente del Parlamento venezolano. Los legisladores chavistas desafiaron además al alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, al ofrecerle una lista completa de los miembros del Parlamento para que lo sancionen a todos. Sería un honor, dijeron. Y es que Bruselas impuso medidas contra nueve y diez funcionarios, es decir, contra nueve funcionarios y diez diputados, que incluye congelación de cuentas y activos dentro del espacio europeo y, por supuesto, la prohibición de ingresar al territorio de uno de los veintisiete países. Es una respuesta a los comicios legislativos del pasado seis de diciembre que se celebraron sin la participación de los candidatos opositores a petición de Juan Guaidó y se registraron serias irregularidades según la Unión Europea y una alta abstención. El propio Borrell había solicitado el aplazamiento de las elecciones intermedias venezolanas. Después de que una misión diplomática viajara a Venezuela para estudiar si se daban las condiciones para enviar un grupo de observadores, la Unión Europea determinó que las garantías para una contienda limpia eran insuficientes. El régimen rechazó de plano cambiar la fecha de votación, alegando los plazos de la Constitución y siguió adelante con el proceso electoral. Los comicios no fueron reconocidos ni por la Unión Europea ni Estados Unidos y gran parte de los gobiernos de la región. Según la decisión de la Unión Europea, los sancionados socavaron la democracia en Venezuela. Son responsables, dicen, en particular, de menoscabar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional y por serias violaciones de derechos humanos y restricciones de libertades fundamentales. Esto lo dice la Unión Europea. Por ello, las nuevas sanciones europeas amplían la lista de afectados de 36 a 55 funcionarios venezolanos e incluye ahora también a diputados de un sector muy minoritario de la oposición que acabó pactando con el chavismo, como José Brito y Bernabé Gutiérrez. Además, la última decisión golpea a integrantes del Consejo Nacional Electoral, empezando por su presidenta Indira Alfonso. También figuran en la lista el comandante del máximo órgano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos, el gobernador del estado de Zulia, Omar José Prieto, el fiscal militar Jesús Vázquez y los jefes policiales y militares de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional de Venezuela, además del Cuerpo de Investigaciones Científicas. Estos escuadrones han sido acusados por varios organismos multilaterales de graves violaciones de derechos humanos. Entre los sancionados por Bruselas ya estaban la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, a quien se le considera como el número dos del chavismo después de Nicolás Maduro. En su conjunto, los funcionarios chavistas con sanciones internacionales son ya más de 150. Por otro lado, el canciller Arreaza respondió de una manera muy dura. Su postura escaló de un día a otro. El mismo lunes 22 de febrero, cuando se conocieron las sanciones europeas, emitió un comunicado en el que las consideraba una torpe decisión de Europa, cuya única intención apuntaba a afectar negativamente el diálogo que se desarrollaba en el país. También hacía un llamado contra lo que calificó de agresiones imperiales. Sin embargo, no iba más allá. Pero tras la petición del Parlamento, sugirió también a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, la expulsión de la embajadora. El 29 de junio de 2020, Maduro ordenó su expulsión horas antes, después de que Bruselas aplicara sanciones contra 11 funcionarios. Y ahora, ahora lo hace de un día para otro y le da 72 horas a esta embajadora para que se vaya de Venezuela. Juan Guaidó se solidarizó con la embajadora europea y cargó contra la decisión de Maduro, pues considera que su soberbia ante el fracaso del fraude del 6 de diciembre, de acuerdo a Guaidó, aísla más a Venezuela y a Maduro del mundo. Pero incluso también hay sanciones en contra de Guaidó. Y es que la Asamblea Nacional hizo un llamamiento a expulsar después a la embajadora, después de que también sancionara a Guaidó. Porque Guaidó, junto con otros líderes de la oposición venezolana, se negara a revelar su patrimonio. Guaidó perdió de facto el control de la Asamblea Nacional, de la que era presidente desde enero de 2019, tras las elecciones de diciembre. Su cargo de jefe de legislativo sustentaba también el amplio reconocimiento internacional como presidente interino frente a Nicolás Maduro, que obtuvo hace dos años para lograr la renuncia de Maduro y la conformación de un gobierno de transición, al quedar excluido del Parlamento. Sin embargo, varias instancias dejaron de atribuirle ese papel. Entre ellas, la misma Unión Europea, aunque Bruselas lo considera un interlocutor de primera línea para la resolución de la crisis venezolana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá, queridos amigos y amigas de la audiencia, de la audiencia de Sin Censura? Tenemos a una Unión Europea que se atribuye facultades extraterritoriales para, de acuerdo a sus propios criterios y sus propios conceptos y filosofías de ver el mundo, decirle a Venezuela cómo Venezuela se tiene que regir, cómo se tiene que autodeterminar e incluso le pretende dictar los pasos y las fechas en las que Venezuela debería o no llevar a cabo sus elecciones. Y esto, por supuesto, que Venezuela, por aislado que esté, por presionado que esté y por sometido que esté, no lo puede permitir. Y, de hecho, apelando a su soberanía constitucional, no lo permitió. Así las cosas, así las cosas entre la Unión Europea que sanciona y eleva las sanciones contra Venezuela, pero también Venezuela que no se deja ni de Europa ni de Estados Unidos. Y una muestra de que no se deja es justamente la expulsión de esta embajadora de la Unión Europea en su país. ¿Cómo la ven? Pero si usted cree que el único, el único país en el que meten las narices los países occidentales y sus organizaciones es Venezuela, pues les cuento que no.